Qué gusto verte, por lo menos a través de la pantalla. Bueno, sí, primero para decirle a los peruanos que tengan la tranquilidad frente a una situación creada por una reacción que podría ser justa de repente por los grupos nativos y que sin embargo ha sido muy mal manejada y manipulada incluso políticamente frente a una serie de decretos que dio el gobierno y que en el caso de algunas comunidades le favorece y aparentemente en el caso de otras comunidades algunos artículos no le estaría favoreciendo es que se inició todo un proceso de medida de lucha que los grupos nativos tomaron pero que se fueron más allá de lo que contempla la constitución tomando carreteras, incluso golpeando a propios nativos que estaban en contra de la forma como el señor Pizango estaba llevando a cabo lo que ellos llaman protesta. El gobierno y el estado peruano han tenido la tranquilidad suficiente de sentarse a dialogar en tres o cuatro oportunidades con ellos, hace algunos días atrás, hace menos de 24 horas tuvimos una reunión, llegamos a algunos acuerdos que me parecieron fundamentales y el señor Pizango se comprometió a seguir hasta el final para formar mesas de diálogo le dijimos al señor Pizango y a su comitiva que nos digan cuáles son los artículos de los decretos que afectan a las comunidades nativas y si le afectan, estamos en el compromiso de poder corregirlos se dijo que se iba a hablar con el Congreso, en el Congreso el Presidente del Congreso conversó con las mismas comunidades, se le dijo exactamente lo mismo que si había que corregir los decretos en los que pudiera afectarle a las comunidades nativas se iba a hacer, sin embargo el día de hoy prácticamente se ha amenazado la democracia hablando de insurgencia se quiere hacer un país federal y una especie de clatrer de guerra el gobierno mantuvo la calma como hasta ahora a pesar que se quedó en emergencia porque se está afectando el bombear los pozos petroleros para que pueda llegar petróleo a la costa se está afectando todo el trabajo para el gas que significa riqueza se está afectando la economía del país no se tomó ninguna medida represiva en la esperanza de que este diálogo termine bien muy bien el señor Pizango pateó el tablero y el gobierno ha asumido con mucha responsabilidad la recuperación de la autoridad a Dios gracias la sangre no llega al río porque hubo la colaboración de dos presidentes regionales a quien quiero agradecer públicamente por la sabiduría que han tenido en mantener una posición firme pero a la vez dialogante y en el caso de Ucayali el presidente de la región Jorge Velázquez hace ya más de un día logró conversar logró satisfacer la demanda de las comunidades en el sentido de que hay diálogo que ese diálogo no se puede romper que si hay reclamos esos reclamos se pueden asumir y el día de hoy en una situación muy tensa el señor presidente de la región San Martín don César Villanueva ha logrado ponerse de acuerdo también con los grupos demostrándole que si sus reclamos son justos hay otras vías hay otras maneras de hacerlos y demostrándole que así como ellos reclaman que no están de acuerdo con los decretos existen también otras comunidades que sí están de acuerdo con los decretos porque el Perú no es de un grupo el Perú es de 28 millones de peruanos que las riquezas no les pertenecen a una persona ni a una comunidad las riquezas les pertenecen a los 28 millones de peruanos que tienen que estar haciendo gastos excesivos por ejemplo en la compra de petróleo que muy bien el Perú puede producirlos señor ministro está usted diciendo entonces que en áreas de...